La Semana del Medio Ambiente inició con la visita de niñas y niños de las escuelas primarias Niño Artillero del Poblado de Narciso Mendoza y Niños Héroes de América Libre, comunidades cercanas al pibriero forestal La Primavera de la Semán. Nuestros visitantes conocieron el trabajo que se realiza para producir plantas forestales y compartimos con ellos información sobre la reforestación y el cuidado al medio ambiente. El subsecretario de Desarrollo Forestal y Jardines Botánicos, Maestro Yucundo Coutinho Estrada, en representación de la titular de la Semán, explicó a los niños visitantes la importancia de los árboles, sus funciones y los servicios que presta un bosque al medio ambiente para motivarlos a cuidar y proteger de nuestro entorno. Así iniciamos la Semana del Medio Ambiente, que se desarrollará del 30 de mayo al 5 de junio para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente.